Yo he sabido que te amo Cuando he visto que tardabas en llegar Yo sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieras nunca más Yo he sabido que te amo Cuando he visto que con sólo una palabra Tú hacías de mi vida algo distinto Que empezaba por encanto a iluminarse Y pensar que poco tiempo antes Hablando con cualquiera Yo siempre iba a decir Que jamás podría enamorarme Creer en el amor No era para mí Y fíjate hoy Oh capito que te amo Cuando ya no lo podía evitar Por temor quisimos ser indiferentes Y al fin fue el amor quien pudo más Al fin fue el amor quien pudo más Y al fin fue el amor Y al fin fue el amor